Roba en la mitad de campo a Acuña, pelota de gol para Acuña y puede llegar el primero, puede ser Toscano, Toscano! Gol! Entraba Toscano, pelota de gol, lo decía, pelota de gol para Toscano, lo gana Real Cartagena, el Real Montpós, aquí en el estadio el Titán. Lo gana con gol de Toscano, salió el arquero García, se lo picaron por arriba y en 33 de la primera parte, Real Montpós 1, a piquí cero! En esa gotica, en ese ratico de hidratación, mi estimado Federico, el equipo Montpós vino fortalecido y por supuesto, después de la hidratación, consigue el primer tanto del compromiso y se consolida como el líder absoluto del grupo Eñe con 12 unidades. Recupera en el fondo el Happy Kid, pelota larga ahora, ahí viene para Pareja, pelota larga de gol para Pareja, salió el arquero, le queda Pareja, ahí viene el empate, Pareja y el empate, Pareja y el empate, gol! 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 De los Riros, De los Riros, De los Riros, De los Riros, llegó Pareja, salió a cazar mariposas el arquero, va a cubrir el primero aquí, el equipo cartagenero, Happy Kid 1, Real Montpós 1 aquí en el estadio, el titán, en el estadio, en el imponente estadio, el titán de Montpós. Aquí por Real Cartagenero, ataca el equipo Real Montpós, y se viene por el otro, viene el golazo, gol! 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 De Real Montpós, nuevamente, ataque por la izquierda, desconcentración en el fondo del equipo de Happy Kid, ahora Mejía, otra vez Monterrosa, iba saliendo ahora con Morelos, Navarro, el taque, el taque, y se viene el empate, viene el empate, viene el empate, gol! Gol! Gol, pareja, gol, 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 de los Riros, mata Pareja, con un taco exquisito, rompió la defensa de Erick Navarro, ahora sí, partido nuevo, dos por dos, está aquí del estadio, el titán, cuando van 27 de la segunda parte, lo empata Pareja, partido nuevo, el clásico está empatado, dos a dos, partido nuevo aquí en el estadio, el titán. Tres jugadores de Real Montpós tirados. Ahora sí, se enfría el partido, se reanuda, la pelota la tiene Riquelme, la va tirando larga el experimentado central, y acá la devuelve Gascón, la va sacando por abajo, Mejía, y acá la revienta Pájaro, Quintana, pelota larga del zurdo, Quintana para Pareja, no llega Gascón. Oliveros, la va jugando con Ospino, la va jugando con Ospino, la deja corta Ospino, sale Mejía, pelota larga de Mejía, no llega Pájaro, y está Castrillo, está Castrillo, está el tercero, está el tercero, Castrillo. Real, gool, 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 de Real, levanta Castrillo por la banda izquierda, otra vez, el extremo, el extremo, la flecha que tiene Real Montpós por la izquierda, termina el partido, lo gana el Real, emocionante, vibrante, final en el partido de la fecha, lo gana con un golazo terrible de Castrillo. Tres por dos, se va derrotado Happy Kid, increíble la gente que no lo puede creer en la tribuna, lo ganó sobre el final, al minuto cincuenta, se va derrotado el equipo de Happy Kid, lo termina Gerardo Ávila, victoria y una fiesta que se arma aquí en el estadio de Montpós.